¡Vamos, Kina! ¡El retorno es el cielo! ¡Hoy a las señoras, soy el vecino! ¡Hoy a las limitaciones! con la tía ahora el miserio el retorno es el ciclo vaya, vaya, vaya para salir el surrín ese negro viento ahora los ojos hoy para mi joven Toca les sirvo saludos a los sueños de vida imposa nuestra juventud solidera para mis canales Vora Pintea hoy la banda Pintea hoy la banda Pintea hoy la banda Pintea ahora el miserio empezó a pedirle a los pobre tenemos amor Diana capa nos presta y nos romando presidenciales mah a a a a a a a Ustedes son reggaetoneros, no son lideros, a los friends y friends de San Pedro, ahora con un señor, se retúnen los sueños, hay un buen estilo, la gente de San Juan, a la sonido de la frecuencia, la gente, volumilas en cena, él es bien, ya no es, ahora vamos a ver, 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 ya no es, las normas que sobran las señoras el gran saludo la gente del barrio ahora es el soñero del barrio la señora 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 la señora